Muy buena a todos y bienvenidos a Borderland 3, al capítulo número 12 y pues no me acuerdo en que nos quedamos la verdad A ver Mata a Necrobatio Pero es que eso no sé yo si es A ver, Santuari Roba el objetivo Voy a hacer primero esto, ¿sabes? Es que no sé si el otro es el DLC Es que ese es el problema que tengo, ¿sabes? Porque por ejemplo Yo estoy aquí Bueno, voy a ir allí Ya a ver si eso es el DLC o no Si es el DLC, por todo ya no lo hago, lógicamente No, tú no Tú A ver Vale, ahora por aquí Creo Sí O no Sí Sí, 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 sí Es por ahí, niño Vale, ahora aquí Parece que el agente de Rhys está en la plaza del comercio Maliguan tiene un arsenal dentro del mercado Me juego lo que sea, que ese es su objetivo A ver Maliguan Los malos Los traidores No 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 ha podido conseguirlo. ¿De ráfagas? ¿Eh? Tío, qué pinturaza, ¿no? Entonces. Vale, espérate, espérate, espérate. Espérate. ¿Dónde están, tío? Que no los veo. Mira, parece que se mueren solo. Vale, sí, se mueren. Creo. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver. A ver. A ver, por aquí hay uno. Hola. Madre mía. Pero esta pistola no es legendaria, ¿no? O sí. Sí era. Sí era legendaria, tío. Es buenísima. Espera, son de litio. No veis. Está aquí. No veis. Es que de los ráfagas te lo cargas. El personal es un blanco muy jugoso, pero está rodeado por un campo de fuerza de seguridad impenetrable. Si consigues superarlo, podrás agenciarte unas cuantas armas muy potentes. Pero... Pero... Un momento. Si voy a ir ahí, a ver si hay un de eso de Typhoon. Pero... Esto pasa por pasarse a los enemigos legendarios. Que posiblemente te den armas legendarias. A ver, ¿qué hay por aquí? Pues no. Pues no hay, ¿no, tío? No hay absolutamente nada. Vale. Vale. Bueno, si no hablo muy harto, tampoco es que están ya todos acostados. Y me echan aos. A ver, es que se mueren solos. Yo qué sé lo que pasa aquí. ¿Vale? A ver, equipa, en equipo... ¿Lleváis la cuenta? No, ¿veis? Es como si también tiene corrupción. ¿Veis? Yo qué sé, pero esta arma es, tío. O lo digo en serio. ¡Mierda! ¡Te ves papi! ¡Te despego de apoyo! ¡Me he cajado en mi traje! ¡Cero! A ver... ¿Es cero? Hola, cero. Se llama cero. Antes era un invasor carmesí, como tú. Me preguntaba qué habría sido de él. Siempre fue un poco... críptico. Pero es peligroso como él solo. Un momento. Vale. ¡Eh! Esto es un deso, ¿no? Antes de encontrar esa cámara, Atlas estaba quedando rezagada. Las guerras corporativas les supusieron un varapalo devastador y estaba deseando alzarse de sus cerizas como... ¿Cómo se llama? ¡El pájaro de fuego ese! En fin, Atlas no hacía más que enviar exploradores a las excavaciones que encontraban. Nunca creí que crecer en Pandora me sirviese para algo. Pero me pasé toda la infancia buscando ruines eridianas. Así que... Jugaba con ventaja. ¿Qué os parece? Pandora puede resultar útil. Muy bien. Dos de tres. Robots de servicio averiados. Sus homos huyeron tiempo a... Inutilizados. No, yo quiero mi... ¡Ay, qué pistola, tío! Más lo que me quedo sin bala en dos segundos, ¿sabes? Ya tendrá que comprar con herido... Que tenga más munición, más cargados. Está por aquí. Ah, no, está arriba. ¡Ah, daño corrosivo! ¡Allí, enemigo avistado! ¡Ah, daño corrosivo! ¡Ah, daño corrosivo! ¡Ah, daño corrosivo! ¡Ah, daño corrosivo! de Atlas? Negativo. Los hemos cabreado. Prepárate para el contraataque. Capullos de Maligua. Ja, ya vamos. Quien se me está dando... Ay, 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 no sabía yo de dónde. Perfecto. Hala. Sí, hombre, hala. Hay poco. Cuidao, cuidao. Dios, me estoy quedando sin bala, eh. Pero tengo que matar a este primero. Aunque me quede sin bala, eh. Hola. Muérete Zulu, por Dios. Vale. Qué vallana tengo, ¿sabes? Madre, amor, el monso. Listo. Tenía esto guardado. Ahí, ahí por aquí. Bueno, mira, lo veo, lo veo. Nada. Soy buenísimo, tío. Su ataque ha fracasado. Un resultado predecible dado nuestro trabajo conjunto. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Nueva tecnología de Maliguan. Debo mejorar mi espada. Registra este almacén. A ver. Primero vamos a coger... Si hay... Eh... Balas. Que ahora no me van a salir balas de lo que yo necesito, pero bueno. Son cosas que pasan. Vale, puedo ir por abajo. No me interesa y no me interesa. Vamos. Es una arcena del zoo, eh. No me interesa. No, no. No, me baja la salud. Y si me baja la salud... Opa, yo lo quiero, ¿no? Vale, espérate un momento. Cogemos esto. Eh... Esto de granada. Esto sí lo voy a coger porque las granadas que tengo no me hacen mucha gracia. No. No hay otro tampoco. Bien, munición. Pero no de la que quiero. Por supuesto. De la que quiero nunca. Hombre, gracias. Joder, macho. Nada. Y nada. Bueno, pues ya está. A ver. ¿Dónde tenemos que darle? Aquí. ¿Esto qué es? Opa, hostia. Vale. Vale. Tómala. Y me da ese rifle. Gracias. Atención. Es monomolecular. Traducción. Mola. Anda. Si me estás robando cero. El mejor amigo del list. ¿Qué pasa? ¿Atlas no llega a fin de mes? Mi oferta sigue en pie. No es tarde para que trabajes para maligua. Ah, y tú tienes de ser de quien ta y mi atención. Busca cámaras, ¿no? No me molestaré ni en perder el tiempo contigo. Dejaré que mis tropas de élite hablen por ti. Oh, vale. Es Katagawa. El jefe de fusiones y adquisiciones de Maliguan. No, no sé Katagawa. Es un tipo despreciable. Y está obsesionado con Riz. Algo de grima. Con esta nueva mejora, podré cortar los escudos de Maliguan. Retrocede y observa. Vea esto. ¡Hombre, el escudo! Vale, vale. A ver cómo lo hace. ¡Zas! Los muros no podrán pararnos. Ahora por la Gigamente. Es nuestro objetivo. ¿Qué es una Gigamente y cómo la mato? Es la IA de Maliguan. Contiene todos sus secretos. Un blanco tentador. Resumiendo, asaltamos la Gigamente y accedemos a toda la base estratégica de datos. Ese es el plan. Nos vemos en el porto espacial de Halcyon. Empieza la galería. Vale. A ver. A la Gigamente. Esta absorción tan agresiva no durará mucho. Atlas y Maliguan solo están negociando las condiciones como cualquier otra corporación. Riz no lo entiende todavía, pero cuando esto termine todos seremos una gigantesca familia feliz. Eres muy poca cosa, busca cámaras. No perderé el tiempo contigo, pero si te metes con mi Gigamente, te vas a enterar. Si sigues jugando con los grandes, conseguirás que te hagan daño. Bueno. La Gigamente está aquí. Habrá mucha oposición. Será divertido. Es una prueba. Demuéstrame tu valor. Estoy atento. Vale, vamos a ver. Zaz, zaz, zaz. Antes de irme a otro planeta y todas esas cosas, lógicamente, si... Quizás haga lo de Moxie. Lógicamente. Míralo. Lógicamente. Míralo. En menos de un minuto habrás muerto. Pues no hay guía. Secretos en el seso. Dale con armas. Madre mía. Tengo que ir primero por los otros eh. ¡Vamos! ... Nada ¡Adiógicamente! ¡Uf! Una cosa de oro Este de oro cae Le bloquea este avalorio de armas A ver Un avalorio de armas Vamos a ver Por ejemplo Esta que no le he puesto nada Este Malo one A ver que le pega a este No, bueno, este, venga Esto la que Opa, este, a ver Otro escudo Eh, este sí Bajamos el cerebro Un cerebro en las manos Guay Guay Regresa a la base y envíale los datos a Riz Tengo más gente que matar Por cierto, busca cámaras Te has ganado a pulso ese título Un placer cazar contigo La Gigamente Al final le has volado los sesos a mi Gigamente No te conformas con cualquier cosa, eh Te entiendo Una vez, mi padre me dijo que era el duodécimo en la línea de sucesión de la empresa Así que podé el árbol genealógico once veces hasta ser el primero Tenlo presente Porque ahora te has interpuesto en mi camino Lo sabe camino Lo sabe Sabe camino Choca, eh Oye, BC ¿Sabes que mola más que un potenciador? Un puto potenciador triple Traeme esa preciosidad ahora mismo Está detrás de la barrera Vale, y como Y como Quito yo esto A ver Vale Vale Yo ese truco ya lo he aprendido ¿Sabes? Ese truco yo ya lo he aprendido Chicos Venga ¿De dónde está mi motorista más cercano? Vale Vas a quemar rueda que lo flipas Elige una y dale caña al acelerador Venga Te alegro de verte, busca cámaras Hola de nuevo, busca cámaras Espera, ¿por qué hueles a sesos y circuitos chamuscados? ¿Sabes qué? No me lo digas ¿Por qué será? Llama a Riz y dile que has terminado Venga, vamos a llamar a Riz Hola Riz Hola Riz Hola, busca cámaras ¿Tienes los datos de la gigamente? Dámelos Después nos ayudarás a buscar la cámara, ¿verdad? Ah, sí, eso Ajá Es que estoy muy liado con el tema este de la invasión Antes te habría dicho que sí, pero del tirón Ahora tengo una empresa por la que velar Bueno, si nadie va a usarlo Siempre puedo tirar este cerebro a la basura Espera, espera, espera Vale, acepto Después de lograr que Atlas me surgiera prácticamente de la nada Haría lo que fuera para que Maliguan no se la quede Juro por el futuro de esta empresa que os ayudaré a encontrar y abrir la cámara Con esa promesa me conformo, colega Dale lo que necesita Venga Vamos a ponerla ahí Es que no vea Ya puede equipar modificadores de clase Con ello conseguirá especializaciones Vale, sé lo que Con ojo y al lupo Tienes datos de exploración Parece que Maliguan ha estado buscando los fragmentos de la llave de la cámara por su cuenta Y tienen un hilo del que tirar Un planeta llamado... ¿Atenas? ¿Atenas? Perfecto Busca cámara, sube a la Sanchory Buen trabajo Que no decaiga Cambio y corto A ver, tienes ante ti una corporación que está siendo aplastada por otra más grande y guay Y tú vas y unes fuerzas con lo que lleva las de perder Déjalo ya y trabaja conmigo, superfan El pifostio este de las cámaras lo ha petado en las redes Pero tiene fecha de caducidad Que será cuando tú mueras Entonces, ¿qué? ¿Vas a seguir? ¿O vas a buscar otros aliados mejores? Yo lo dejo ahí ¡Chao! Vale, a ver Tengo alas que llevan tu nombre Bueno, a ver, eso ha sonado un poco mal Tú fuera Este es que es de... Voy a decirlo de una manera De evento así Que... Tiene ocurrido Pero si es que todos son diferentes, tío Bueno, a ver, ya está Este fuera Este fuera Ya puedo esto Así que... A ver qué es mejor Más uno en tiempo limpio Daño más ocho Velocidad de carga Más dieciséis Daño más ocho Daño ya... Me da igual Así que te lo voy a vender, ¿sabes? Y vamos a ponernos el modificador de clase Que está aquí Perfecto Y ahora, a ver Esto todavía puede leerlo Está ya no A ver, ¿dónde está? Vamos a ver Si está por aquí, ¿no? Bueno, vale, a ver Ve a la ciudad Lectra Venga, vamos a la ciudad Lectra A ver Yo no creo que sea el DLC, la verdad Y si sea el DLC, pues bueno ¿Qué le va a hacer? Nos damos media vuelta Y a volar A ver, la ciclona Vamos a ir de policía No ¿Dónde está mi halcón? Aquí Con el propulsor sónico Que va más rápido Supongo, ¿no? A ver A ver si te alcanza No, parece Bueno, da igual Me tengo que acostumbrar A que justo después de eso Tengo que darle al cuadrado Ahora Vamos Vale, a ver A ver, la cosa es que tengo que ir por aquí Creo Creo, vaya Tío, que estas calles están así Que te pierdes Vete, por ahí anda Por verdad que va más rápido Para estarlo Aquí el último Encontré la llave justo delante de la cámara Menos mal que no la abrí yo Le entregué la llave de la cámara a Atlas Me dieron un pastizal Y el resto ya es historia En fin En cuanto di el pelotazo A que no sabéis quién apareció en mi puerta Adlan de Vega Diciéndome que le debía la mitad de la pasta Paparruchas Lo hice yo solito Y después de eso Cuando alguien quería encontrar ruinas eridianas Me llamaban a mí A Typhon de León El primer busca cámaras Objetivos frescos por aquí Ahora Ahora vamos a ver Dónde está Eso Ay, pues está bastante cerca Está aquí ¿Y yo tengo que ir ahí? Perfecto Y como tenemos que ir también ahí Me viene perfectamente Perfecto Para ti ya coge mi Mi nueva arma Esta Esta no vaya así A ver ¿Por qué está esto tan Tan letto? Vamos a ver Creo que hay aquí tantas personas ¿Qué hay aquí? Yo estoy bien Hace el desafío Pero bueno No se falta ni eso Así que se mueren solo Se mueren Se mueren solicos La verdad Voy a coger esto Por supuesto Ah, no sé He robado Pero lo que no sé yo Es si había aquí Para lo de la antena Y si lo hice Y guardé Y todo eso De otra manera Voy a ver Lo que hay aquí Capaz No hay nada Vamos a ver Por aquí ¿No? Es súper raro Que No hay aquí Ah, vale Mira Cuartel de Atlas Vale Lógicamente Ahí no voy a ir Porque si no No me han mandado Ahí todavía Pues lógicamente No voy a ir ahí Vale Ya, es buenísima esta arma Tío, es buenísima Es buenísima Bueno, vamos Ahí se guarda Aquí tendré que venir seguro Bueno, a ver Por aquí Por aquí Y parece que es por aquí Eh, misión secundaria también Voy a matar a uno Encuentra a un científico Llamado Quinn Y recupera la maravillosa Tecnología Anti-Mariwan Que le prometió A Lorelei Busca cámaras Hay un tipo llamado Quinn Un científico Que debía entregarnos Una cosa molona Pero hace tiempo Que no sabemos de él Asegúrate de que no ha muerto ¿Quieres? Sea como sea Intenta traerme Los planos de digitalización Del arma anti-nox En la que estaba trabajando Si esos cabrones Se pusieran de nuestra parte Sería de gran ayuda Parece que está aquí cerca ¿No? Afuera de Meridio Y Afuera de Meridio Vale Pero tío Ya que estoy aquí Voy a coger el alijo ¿Eh? ¿Y el alijo está? Está aquí Está como por aquí arriba ¿No? Creo que subiéndome aquí Subiéndome aquí Subiéndome aquí ¿No? Yo creo que es por aquí ¿Eh? Mira acá aquello Que me da la risa Míralo Como para encontrarlo Niño Alá Pesado Es un tío Bueno a ver O puedo venir aquí Y esto que me llevará A otro sitio ¿No? Ah pues no Es que está aquí Parece ser ¿Eh? Pues vale No voy a gastar bala Del otro Por si me aparece A no ser que me lleve Esto a otro sitio Ok Aquí 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 Me da miedo, ¿qué tiene que ser? Vale, no sé si tú me llevas a otro sitio, que ese es el problema, sí, Ciudad Electra, ¿qué hacemos? Lo dejamos hasta que... sí, lo vamos a dejar hasta que me pidan ir a la Ciudad Electra, ¿vale? Como hay otro sitio, no tiene nada que ver con esta parte, paso Así que vamos a ir a la afuera Me he gastado a la espada, pero bueno, aquí tengo un bala de sobra Bueno, y vamos a la afuera, esto es ya lo último que vamos a hacer Ok Ok Puta madre, leyos nada más. No hace falta elegir si se te da de puta madre. Yo suelo no coger mucho el destino de llamada, el oso férreo, solo el momento que digo que me matan y fíjate que al jefe no suelo darle, prefiero matarlo yo con mi arma, que son bastante buenas. Vale, a ver. Ey, como que esta parte no la pillen. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ay, mira este sitio. Ajá. Vale. Vale. Si nuestras fuentes dicen que el tipo está aquí, tiene que estarlo. ¡Busca más! Va. ¡Ah, mierda! ¡Buscataron has detectado! ¡Objetivo prioritario! ¿Cuándo es mi trabajo, eh? ¡Setecientos de heridio que tengo ya, ¿sabes? ¡Setecientos de heridio! ¡Alciende un cabadón! ¡Estorre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Siempre querido matar a una burla! ¡Enterradme! ¡Con mis pedojas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡He nacido para este nivel! ¡Urre en el infierno! ¡Traje el tapeo! ¡Qué casa! Claro que me quedaré aquí, escondido, para siempre, hasta que me muera de hambre. ¡Largo, cabrones de maliguan! No tengo problema en quedarme en este armario para siempre, con las heces de Rats y lo que quiera que sea eso. Hola, Queen. Lorelei quería que comprobaras si estabas muerto. ¿Lorelei? ¡Ah, sí! La de Atlas, con sus armas y su pelo. Vale, voy a salir. ¡Sí, sí! Le prometí a Lorelei un arma increíble que solamente yo, un genio verificable, podría crear. Una granada antinox. Por eso maliguan me busca. ¡Por aquí! ¡Por favor! Vale. Si me lo dice así, iré. Solo necesito hacer algunas pruebas más y mi granada antinox estará lista. ¿Qué? ¿Dónde están mis nox? Debieron de escaparse durante el combate. Si quiero terminar esta arma, tendré que recuperarlos. Por suerte tengo un plan B. Pero necesito tu ayuda. Estoy digitalizando un vehículo cerca. Ve a por él. Vale, vale. Aunque si no me da lugar, dejo aquí el capítulo, ¿eh? Vale, a ver. Este vehículo cuenta con unos, ahm, barriles científicos que me traerán a los nox fugados gracias a una complicada tecnología digitalizadora que no tengo tiempo de explicarte. ¡Qué vuelo! Ese es un nox de prueba. ¿Empiezas bien? Pues es fácil, es fácil. Entonces voy a acabar la misión, aunque tardé el capítulo un poquillo más y ya está. ¡Nos menos! ¡Queda uno! ¡A tu casa! ¡Qué clase de coche este está chulo, ¿eh? ¡Vale, a ver! ¡Un momento! ¿Dónde está el otro? ¡Vaya polio! ¡Vaya polio! Ya digo, si no hablo mucho es que son ya a las 2 de la mañana. Casi. 2 menos 4. Bueno, ven. Creo que lo he visto. Míralo. Si no, perfecto. Ahora voy a hackear sus trajes y añadir unas mejoras especiales de cosecha propia para crear mis Noginators de combate. Cuando quieras continuar te estaré esperando donde mi consola. Muy bien. Por nada vamos a su consola. Yo creo. Espero. Que ya se termine la misión. A ver, ¿dónde era? Deja que te explique cómo funcionan. Espérate. Seguiré. Sus cascos proyectan un juego de realidad aumentada sobre el mundo real. Los muy idiotas se creen que están jugando a un videojuego. Y podemos piratear sus sistemas para que vean a sus aliados como enemigos. Ah, pues mira. Buena idea eso, ¿eh? Aquí estoy. Solo me queda reprogramar los protocolos de identificación de enemigos de los Nogs para que ataquen a los de Maliguan en vez de a nosotros. Ahora voy a preparar el sistema de reparto de Nogs. ¡Hagan sus apuestas, amantes de la lucha! ¡Prepa! ¡Qué botón! Lo llamo el fuego. Un Nog mejorado con el poder del fuego. Que nombre tan sutil, ¿verdad? ¡Ay! ¡Eso! ¡La vida es una simulación! No debería ocurrir. La mejora especial debe de haber sufrido algún fallo. No pasa nada. Tenemos otros dos. Que pase el siguiente. El conductor. A este lo llamo el conductor. Tan poderoso como una tormenta de rayos. ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Vaya! Pues... Ese tampoco ha funcionado. Lo arreglaré. Dame un segundillo. Esta vez se acabaron las tonterías. Venga. ¡Que pase el último! ¡Nogador máximo! Lo llamaré... ¡Nogador máximo! Espero no perderlo también. ¡Je! Voy a comprobar los sistemas... ¡Ja, ja! ¡Esta vez el pirateo ha funcionado! ¡Ahora los Nox atacarán a sus propios aliados! ¡Y justo a tiempo! ¡Esa es la alarma de proximidad! ¡Maliguan vuelve a por mí! ¡Je! ¡Conténlos mientras le envío los planos armamentísticos a Loreley! ¡Loreley! Ya era el último, ¿no? Ya metí pasando, pero bueno. ¡Queen! ¡Qué alegría saber de ti! ¡Los datos están llegando! ¡Je! ¡Transferencia de datos en curso! ¡Conténlos! ¡Joder! ¡No! ¡Ja! ¡Madre mía! ¡Cágueme Reticle! ¡Buenísimo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Al destino de un mercenario! ¡A meter presiado! ¡Los datos están subiendo! ¡Aunque despacio! ¡Sigue luchando! ¡Más tío! ¡Aquí está! ¡Daltan! ¡Mirad un currío! ¡Martillero nivel 15! ¡Aquí está! ¡Los te van confiando! ¡Los tus fronteras! ¡Aquí está! ¡Los te van! ¡Los vemos! De un tiro le quita los escudos ¡Los vemos! ¡Muy bien! Venga. Ya está, ¿no? Bueno, agradecimiento por salvarme la vida. Te permitirá hackear cualquier NOG para que se convierta en un aliado temporal. A un vistazo. Aquí. No va a pieza. En cuanto a mí, seguiré puliendo la reprogramación de NOG. Vale. Pues vamos a hacer esto. Y ya lo dejamos. Este. Ese otro caballo hace que los NOG luchen a tu bando durante 12 segundos. Pero es que tenga mucho mejor, tío. Paso. Lo que no voy a pasar es poner esto. Máscara de NOG. Divina de la muerte. Y ya está. Algo a lo que apostar. Digo. Lo haré por ayudar a la guerra y tal. Eso. Por favor, márchate. Ya está. Pues ya está, chicos. Nos vamos en el siguiente capítulo. Adiós.